Ahora quiero aprovechar para saludar a todas y a todos los que están siguiéndonos. Buenas noches, buenos días. Buenas noches, tía, seguro, pero buenas noches y buenos días para el resto. Para quienes no me conocen, soy Belén Herrero, investigadora del área de Relaciones Internacionales, docente de la maestría de Relaciones Internacionales, y aprovecho entonces para darles la bienvenida a esta actividad que estamos organizando desde el área, desde la maestría, en particular desde el seminario de los desafíos de la diplomacia en el mundo en desarrollo. Así que en esta temática no podía ser de otra forma que esta clase abierta la tuviéramos acá a pía. Que además, como dije antes, quiero darte la bienvenida. También te extraño en esta lejanía a la que nos tiene la pandemia y, bueno, y la locura de los ritmos y de esta nueva virtualidad, ¿no? Estos tiempos. Pero prácticamente no necesita presentación, yo la voy a presentar igual, es de la casa, así que la bienvenida es una mera formalidad, ya lo sabés, pero bueno, agradecerte y agradecerte especialmente que hayas terminado de cenar y que estés con nosotros. Y aprovechar para salvar a mucha gente querida que esté viendo ahí conectada también, así que seguro que va a ser un muy rico intercambio que además extrañamos, porque con muchos no nos encontramos hace mucho tiempo. Bueno, Pia Rigirossi es profesora de Política Internacional de la Universidad de Southampton. Sus intereses de investigación se centran en la economía política del desarrollo, en la gobernanza regional, en la intersección de los derechos humanos y el desarrollo inclusivo. Es autora de un montón de trabajos en estos temas, entre ellos un libro ya de referencia, editado también con Diana Tuzzi, The Rise of Post-Hegemonic Regionalism and the Case of Latin American. Y autora de un montón de artículos, muchos de los que además son lectura obligatoria de nuestros seminarios y de este, así que seguramente vamos a estar también debatiendo en torno a todos estos temas. Y Pia nos propuso y propone debatir, ni más ni menos que en este contexto, al COVID como espejos de los desafíos de la gobernanza regional. Un poco para reflexionar, bueno, para qué sirve el regionalismo en tiempos de crisis, cuál es el rol del regionalismo en crisis humanitarias, teniendo en cuenta la pandemia como espejo de las deudas, desafíos y las lecciones del pasado. La pandemia nos tiene, además de ser un momento de crisis, también son momentos de oportunidades. Las epidemias lo han sido a lo largo de la historia. Esta pandemia nos tiene en este momento en un gran laboratorio, por llamarlo de alguna manera, que irrumpe en, bueno, una región que no es la más pobre, sí persiste como la más desigual e inequitativa y también creo que es en torno a esos desafíos y esas lecciones a los que Pia nos invita a reflexionar. Y, pero con muchísima trayectoria en el campo de la salud y en materia de integración y cómo avanzar en este sentido. Así que, bueno, menuda tarea la que nos trae. No quiero extenderme mucho porque sé que estamos todos para escucharla. Como siempre, entonces, sí, los invito y las invito a que vayan dejando preguntas. Después podemos habilitar también el espacio de intercambio, pero sí, todos los comentarios y las preguntas que quieran ir dejando las vamos a ir levantando para después organizar también un poco la discusión. Bueno, Pia, todo tuyo, como en tu casa. Diana, te paso la palabra por si querés saludarla, decir algo y regalarles espacio hoy. Solamente decirles a las dos, decirle a Pia porque está lejos, pero a vos también Belén. Muchas gracias. La verdad que es un momento para todos muy, 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 como digamos, muy digregador, muy duro. Y estas son las compensaciones de tenerlas a ustedes, tener a todo este grupo acá. Y sentir que esta nostalgia que uno tiene, volviendo a lo que veníamos conversando, la podemos compensar con esta actividad y además con esta actividad con tanta, con tanto afecto que nos une, con tanto afecto que nos une. Yo creo que hay algo que hay que decir, este, y que se trabaja con mucho afecto y eso hace que muchas de las cosas que hacemos son muy gratificantes a pesar de esta distancia. Bueno, muchas gracias a las dos. Muchas gracias. Me voy a poner a llorar porque las quiero tanto. Pia, todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, antes de que Diana llore. Tiana no me cree que la quiero. No, me dice que no la quiero. No, yo creo que tengo que agradecer esta cálida y tan generosa introducción e invitación. Estoy en casa y doblemente, digamos, en mi casa, pero me siento en casa. Flaxo es, Flaxo me dio un espacio muy importante para pensar. Ustedes que son todos estudiantes de Flaxo o extendidos, de otras instituciones, pero aquellos que están en este momento siendo alumnos de Flaxo, todo lo que yo tengo para decir es que este fue para mí, sentado en el lugar donde ustedes están ahora, un momento de reflexión, un espacio, una estructura de oportunidad, como dirían los sociólogos, increíble, digamos. Y eso que yo aprendí, la formación académica que tuve en Flaxo, aprendí a ser académica de alguna forma en Flaxo, es lo que vengo a traer hoy. Esta conversación va a ser una conversación informal. Yo no vengo a dar cátedra, yo vengo a reflexionar junto con ustedes. Y todo lo que yo quiero hoy traer a discusión fue en un gran sentido y en un gran extent, ¿no? De gran manera, conversado con Diane y con Belén, discutido con Diane y con Belén, articulado con las dos, hemos trabajado muchísimo juntas en temas de regionalismo y salud. De alguna manera armamos una agenda que fue también muy, que fue armando camino al andar, realmente, ¿no? Se fue realmente haciendo camino al andar y es una agenda que fue, creo que fue tan novedosa que fue también muy combatida en términos de, bueno, son optimistas, digamos, hablan de salud, hablan de regionalismo en salud. Son mujeres optimistas, ¿no es cierto? Entonces, ese camino que hicimos al andar, yo hoy lo quiero traer porque nos puede enseñar mucho para entender algunas de las lecciones que podemos extraer de qué es, para qué sirve el regionalismo y si vamos a realmente dejar todo sujeto a la necesidad de tener organizaciones supranacionales que dicten normativas a los gobiernos. ¿Es eso? ¿Realmente nos podemos quedar con eso? ¿O qué más podemos pensar? Entonces, esa es mi propuesta de hoy. Comienzo, entonces, diciendo una primera reflexión sobre la integración regional que constituye tanto uno de los ideales más relevantes de la política latinoamericana, así como una solución estratégica para responder a problemas sociales, económicos, políticos y de toda índole. Pero también esa idea cepalina de integración para ampliar mercados y oportunidades de industrialización y desarrollo económico, así como los proyectos de integración política más contemporáneos, aquellos que vimos con Belén y con Diana en Unasur y demás, han fracasado en los ojos de muchos académicos y políticos. Mi primera propuesta aquí, entonces, es que el fracaso no siempre es de suma cero y que la articulación de compromisos políticos y diplomáticos siempre es posible, incluso en circunstancias más extremas y particularmente en estas situaciones de crisis y sobre todo de crisis compartidas. Entonces, esa es mi primera propuesta. El fracaso no siempre es de suma cero. Ahora, es cierto que hay una clara incongruencia entre, por un lado, el incremento de problemas regionales y fronterizos, por ejemplo, la crisis migratoria humanitaria de Venezuela o el Triángulo del Norte en Centroamérica, crisis sanitarias, como sabemos bien, crisis de seguridad, etc. Entonces, hay una incongruencia entre este incremento de este tipo de problemas regionales y fronterizos y la disminución de respuestas concertadas. Esto es cierto. Y de cara a esta incongruencia, hay una importante pregunta sobre el contexto político, como el contexto político en el cual se estudia y se desenvuelve la cooperación y la coordinación regional, como este contexto político afecta realmente las posibilidades y las oportunidades de cooperación y coordinación regional. Entonces, la pregunta inicial es, bueno, ¿se acabó el regionalismo? ¿Debemos comenzar la tarea de hacer esa autopsia? Después de seis décadas de formaciones regionales, ¿es suficiente decir, bueno, ya está, se murió, el regionalismo murió? Y el regionalismo pos-hegemónico siempre fue una gran ilusión optimista. ¿Se acabó? ¿Se murió? ¿Hacemos esa autopsia? Yo propongo que no. Propongo que la búsqueda de respuestas a través de la crisis actual, las crisis de todo tipo, no solamente la sanitaria que expone el COVID, puede ser un espejo para entender cómo pensar el regionalismo y para qué sirve, como dijo Belén antes. ¿Para qué sirve? ¿Cómo podemos pensar el regionalismo? Vamos a comenzar con dos situaciones contextuales que definen en gran medida ese contexto político del que hablaba, esos desafíos que además el COVID expone muy claramente en términos de cuáles son las posibilidades de las capacidades de respuesta nacional y regional. En primer lugar, todos los informes económicos que publican casi todos los organismos internacionales repiten la misma advertencia de que América Latina será la región más golpeada por la pandemia del COVID y las repercusiones económicas de esta pandemia en la región van a dar lugar a una severa recesión, la más severa si se quiere, en la historia de la región desde 1914 y también comparado con la de 1930. Para Cepal se trata de la mayor crisis económica del siglo, para el Banco Mundial lo mismo, el Banco Mundial calculó que el PIB va a caer en casi un 8%, si no más, en este año 2020 va a haber un desplome de exportaciones, va a haber un gran incremento de desempleados en la masa laboral que ya tiene una gran informalidad, casi de la mitad, si no más del 50% de informalidad, de ese porcentaje el 70% tienden a ser mujeres, o sea, hay una gran informalidad que además se corta con una cuestión de género y todo esto nos lleva a una situación de pobreza muy difícil de abordar, ¿no es cierto? Esta situación se ha agravado en algunos aspectos de situaciones de vulnerabilidad como crisis migratoria, que desde el 2015 hemos visto como millones, casi cinco, si no más, de venezolanos, por ejemplo, han salido del país hacia diferentes países, sobre todo de América Latina, sobre todo Colombia y Brasil. Sin pensar el Triángulo del Norte que ha expulsado de El Salvador, Honduras, Guatemala, hacia México, muchísimos más en las caravanas recientes. Entonces todo esto realmente pone una situación, un contexto en el cual la repercusión socioeconómica, si se quiere, es realmente extrema. El segundo punto contextual se refiere a las tensiones geopolíticas, que presentan sobre todo los múltiples actores, o múltiples casi diría subsumidos en dos, China y Estados Unidos, en relación a la administración de Trump, sobre todo, que está combinando políticas agresivas y transaccionales, digamos, con una falta de interés en algunas instancias, pero sí una política de tensión con China que se juega en el patio trasero que viene a reclamar solamente en términos, como decía, de políticas agresivas y transaccionales, no necesariamente con una gran proyección de lo que debería ser la gobernancia regional. Pero la administración Trump, en particular, enfocándonos en esto, tiene tres, al menos tres, digamos, dimensiones que vale ahora resaltar. Dijimos la cuestión migratoria, Trump obviamente ha tenido una actitud muy agresiva hacia la migración y ha tratado de reducirla al máximo, ha reducido la asistencia internacional al desarrollo, no solamente en los países como El Salvador, Guatemala, Honduras y demás, sino en general. También, como sabemos, ha puesto mucha presión sobre México y, obviamente, en la reformulación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, la búsqueda de relaciones bilaterales, el reemplazo del multilateralismo en general, y el tercer punto relacionado a Estados Unidos es la renovada política de sanciones, sobre todo, sanciones contra Venezuela, que incluso se ha considerado la idea de una intervención militar, o se ha seducido, digamos, con esa idea, que han desestabilizado varios intentos diplomáticos, por decirlo como mínimo, digamos. Aún así, a pesar de toda esta tensión con Estados Unidos, esta presencia y el hecho de que para muchos países China es el socio comercial más importante y tiene una gran presencia en términos de inversiones en la región, aún así, ni Estados Unidos tiene aliados en la región que puedan generar iniciativas hemisféricas, ni China tiene tampoco una visión hemisférica de lo que sería la gobernancia. Esto no es un dato menor, porque esto permite, de alguna forma, pensar que, aun cuando el escenario para los países de América Latina es bastante difícil en términos de compaginar diversos intereses geopolíticos y económicos y crea muchos dilemas de alianza, no solamente con China y con Estados Unidos, sino entre sí, pero también hay espacio para pensar coordinaciones y cooperaciones que se permiten justamente porque no hay un plan, no hay un plan hegemónico de cómo debería verse gobernada la región, digamos, no hay un plan estratégico, no hay un, ¿cómo se dice? Sí, no es un plan, sino una articulación de lo que debería ser la gobernancia regional, no hay una iniciativa hemisférica, digamos, que sea avanzada por Estados Unidos como hubiera sido en otros momentos, como en los 90, por ejemplo. Esto puede ser bueno para América Latina. Ahora, esto nos lleva a discutir propiamente la cooperación y la gobernancia regional. Para analizar esto, ahora sí, tomo el tema de, o la idea de espejo, ¿no? Cómo el COVID nos pone un espejo para discutir tres cosas que yo voy a plantearles a ustedes ahora. Una es lo que no hay, lo que no existe, lo que no funciona, lo que no hay. Dos, lo que se necesita, qué respuesta necesitamos. Y tres, lo que no se estudia. Y como todos somos estudiosos del tema, como todos somos académicos comprometidos, lo que no se estudia no es un dato menor, lo que no se estudia también nos remite a nosotros mismos como cientistas sociales. ¿Qué vamos a hacer, no es cierto? Con lo que no se estudia. ¿Vamos a dejarlo invisible o vamos a tratar de armar un tipo de discusión que rompa paradigmas? Empiezo con la primera. Lo que no funciona, lo que no hay. Lo que no funciona es, de alguna forma, la credibilidad de la gobernancia regional. No hay, hay un problema de credibilidad, hay una brecha de credibilidad que está dada por la retracción del regionalismo que está muy asociada con la pérdida de liderazgo regional. No hay una agenda de máxima, como decíamos antes. Hay, si se quiere, agendas de mínima propiamente asociadas con comercio, sobre todo desde la mitad de los 2000, que explica la ausencia de respuestas regionales sólidas frente a la crisis y frente al COVID sobre todo. A diferencia de la década pasada, no hay un motor común, evidente, un liderazgo o una intención de liderazgo, claro, hay incluso tensión en términos políticos e ideológicos entre los países de la región, entre los gobiernos de la región. Entonces, la premisa, uno, en este tema, de lo que no funciona, es que el regionalismo necesita liderazgo. Ok, eso lo aceptamos. Ahora, el liderazgo no es solamente medido en términos de poder como dominio, y tampoco es medido en términos de los incentivos que pueden proveer actores hegemónicos, tanto extrarregionales o regionales. Hay una discusión muy sesgada en términos de liderazgos y de incentivos. Podemos aventurar que estamos en un momento donde hay una disputa por la región entre China y Estados Unidos, como dijimos antes, y podemos también aventurar que no hay un líder regional proveyendo incentivos para contrarrestar esa disputa. En otras palabras, también podemos decir, que existirían intenciones de liderazgo extrarregionales en sectores o en planes, planes no es la palabra, pero específicos financieros, de infraestructura, comerciales, que son extrarregionales, pero no son contrarrestados con un líder regional, digamos. Hay una vacante regional para liderar estas agendas. Aún así, sería muy angosto, sería muy limitado pensar que solo actores externos hegemónicos o hegemonías regionales arman regionalismo. ¿Es así? ¿Podemos dejar todo en el ámbito de gobiernos o instituciones o en esta idea de actores externos hegemónicos o hegemonías regionales? Tal vez es necesario, pero no es suficiente. No es suficiente. Entonces, recuerdan esa premisa 1 que dije al principio de todo, el fracaso no siempre es de suma cero. Bueno, mi premisa 2 ahora es que hay puntos de entrada tangibles a través de los cuales el regionalismo puede contribuir a la gobernancia estatal en salud o en otros temas, pero esos puntos de entrada hay que buscarlos no en los actores regionales externos o en las hegemonías regionales que armen regionalismo. Esos puntos de entrada hay que buscarlos tanto en los legados de experiencias anteriores o en espacios de cooperación regional que habitualmente ignoramos en el estudio del regionalismo. Voy a volver a ese tema, voy a volver a ese tema cuando hable de lo que no estudiamos, de lo que dejamos de lado, de lo que no miramos. Pero mi segundo punto era, bueno, en términos de espejo, qué es lo que se necesita, qué podemos aprender del pasado. Y si estamos diciendo como premisa que hay puntos de entrada tangibles a través de los cuales el regionalismo puede enseñarnos lecciones en los legados de la experiencia anterior o en espacios habitualmente no estudiados, bueno, qué experiencias anteriores podemos rescatar. Obviamente voy a hablar de una surmercosurcica, pero antes de hablar directamente de esto quiero poner en contexto el contexto de COVID, ¿no? El COVID en América Latina, como sabemos muy bien y como dijimos anteriormente, revela muchas crisis y ahonda por un lado desafíos sanitarios inmediatos en estados débiles o debilitados con sistemas de salud frágiles y por otro lado revela y ahonda retos a mediano y largo plazo relacionados con el combate de la pobreza, desigualdades, inequidades socioeconómicas y de género y precariedad laboral, como dijimos anteriormente. Ciertamente aprendimos de pandemias anteriores como Ebola, como Zika, como la gripe A, que las pandemias exacerban casi todas las formas de injusticia social y que respuestas políticas inadecuadas dejan legados que pueden ser tan graves como la enfermedad misma, sino peor. Pero también aprendimos que las respuestas y la articulación coordinada de recursos es crítica, de recursos financieros, de recursos humanos, de recursos de conocimiento, estas coordinaciones son críticas para apoyar a los gobiernos a dar respuesta. Entonces, en este marco, mi pregunta que comparto es ¿cuáles son las posibilidades, si las hay, de que los organismos regionales proporcionen liderazgo y dirección en apoyo a la gobernancia en salud? El vaso medio vacío nos indicaría que, a diferencia de la década pasada, el COVID encuentra una región donde el distanciamiento político entre los gobiernos y la falta de liderazgo afectan la posibilidad de alcanzar políticas concertadas en términos de gobernancia regional, en salud o en otros temas. El vaso medio lleno es que podemos usar esta situación de emergencia para retomar o visibilizar formas de coordinación regional o cooperación regional que son consistentes con respuestas inclusivas y tal vez sustentables. Por ejemplo, ahora pongo este ejemplo en relación a primer desafío relacionado con COVID, que se necesita dar respuesta inmediata, aunque tiene repercusiones de largo plazo. Esto se refiere a la inequidad social al interior de nuestras sociedades. El COVID expone la fragmentación de los sistemas de salud en América Latina, como dijimos, hay evidentes diferencias en acceso a salud y de quién tiene acceso, por ejemplo, a kits de prueba de COVID. Aunque en muchos países el acceso a las pruebas sea gratuito en el sector público, la escala sin precedentes de este virus significa que no hay suficientes kits para satisfacer las necesidades. Entonces, bueno, y además, los precios pueden fluctuar entre proveedores de atención médica y a menudo, por supuesto, depende de quién tiene cobertura con plan de seguro o no. Estas desigualdades, estas inequidades, las vimos en situaciones críticas frente a colapsos sanitarios como experimentó Ecuador. No hace mucho que veíamos la gente muriéndose en las calles de Ecuador. Y uno de los aprendizajes de la experiencia de UNASUR, de la experiencia de MERCOSUR y ahora de SICA, es que los organismos regionales no solo pueden proporcionar recursos normativos a institucionales para armonizar políticas, sino que también pueden facilitar la movilización de recursos humanos financieros de conocimiento, de redes de expertos, de apoyo a reformas de sistemas de salud. Esto ha sucedido, esto tuvimos durante varios años una estructura institucional que permitió este tipo de movilización, como dije, de recursos financieros, humanos, de conocimiento, de expertos. La premisa 3, entonces, es que los organismos regionales pueden ayudar a la continuidad de cadenas de producción y suministros de productos médicos críticos, de vacunas, de dispositivos para dar respuesta al COVID, de kits, de testeo, de dispositivos anticonceptivos, de inmunización, de alimentos, que siempre se ven interrumpidos por crisis, sobre todo crisis sanitarias. Si pensamos que se cortan las fronteras o que se cierran las fronteras y que la producción y el suministro de estos productos se corta también, podemos pensar que los organismos regionales pueden ayudar a dar esa continuidad. Ha sucedido ya con UNASUR y con MERCOSUR, hay buenos ejemplos de estos organismos haciendo compras conjuntas de medicamentos de alto precio, mis compañeras acá, Flavia, Belén, bueno, todas, Luana, todas nuestras compañeras que han trabajado en UNASUR saben muy bien que las compras conjuntas de medicamentos pueden aumentar, han aumentado el suministro de productos y bajando el precio por compras en cartel. la base de estas políticas se institucionalizó en un banco de precios, se ha utilizado por MERCOSUR también con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud para medicamentos oncológicos, para VIH, para hepatitis C, o sea, estas cosas han sucedido, suceden o pueden suceder. La agenda y la infraestructura digamos está, los ejemplos existen y hay algunos ejemplos actuales del sistema de integración centroamericano del SICA que quiero destacar. El SICA estableció en su construcción de un plan de contingencia regional la distribución de kits de prueba del COVID para sus países miembros y se activó de manera conjunta planes de contingencia para testeo para compras públicas para mejora de capacidades para intercambio de información el intercambio de información es algo muy importante en Mercosur también esto lo quiero destacar volviendo al SICA además se estableció un centro logístico regional de asistencia humanitaria el SICA tiene experiencia previa en acción colectiva en situaciones de emergencia humanitaria y de gestión de riesgo en desastres naturales uno tiene solamente que acordarse de 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 las earthquakes ¿cómo se dice? no huracanes earthquake bueno Diana ¿cómo se dice earthquake? se me fue la palabra terremotos 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 gracias 20 años en este país y no me sale la palabra terremoto bueno el SICA cuenta con mucha experiencia no sé si con mucha pero cuenta con esa experiencia de 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 acción en situaciones de emergencia humanitaria y y de desastres naturales o gestión de riesgo en desastres naturales y ahora ha puesto esa experiencia en la activación de este centro regional de asistencia humanitaria y en el plan de contingencia regional que incluye como decía anteriormente planes de testeo compras públicas mejoras de capacidades en este caso también lo interesante es que hay financiamiento de actores externos Japón Suiza la Unión Europea y China para hacer causa común en la lucha contra la pandemia y el SICA también está liderando cooperación sur sur hay 72 mil kits de insumos médicos para combatir el COVID que fueron donados por el Banco Centroamericano de Integración Económica a Argentina entonces estos son aspectos de cooperación sur sur de regionalismo que vale la pena hacer seguimiento y no descartar porque todo el regionalismo no funciona en el caso de la agenda del marco sur es aún más tibia o es es tibia se destacan algunas acciones puntuales de todos modos por ejemplo hay una reorientación de fondos en el fondo para la convergencia estructural en el marco sur el FOSEM que está destinado a fortalecer capacidades de diagnóstico y de intensificación de apoyo a los sistemas de salud pública pero un énfasis nuevo y muy interesante es la reorientación de fondos hacia la investigación educación y biotecnologías aplicadas a la salud para todo el bloque también hay una renovada inquietud sobre el impacto sanitario en fronteras y esto no es un dato menor fronteras se vuelve de alguna forma un motor de coordinación y cooperación regional paralelo no necesariamente relacionado directamente pero el hecho de que en Bolivia ganara este domingo que pasó no es un dato menor cuando hablamos de fronteras y si pensamos que por ejemplo puede llegar a haber un triángulo de esto lo hablé con Diana anteriormente un triángulo de litio el litio se convierte en un insumo muy importante para China porque hacen baterías para autos automáticos autos electrónicos bueno litio no se relaciona con salud pero hablamos de fronteras Argentina Bolivia y Chile inmediatamente Chile lo primero que hace saludar a Bolivia nuevo presidente la renovación democrática la cooperación bilateral y el compromiso regional o sea inmediatamente la primera salutación que hace el presidente de Chile Piñera dice tenemos una 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 gran tarea bilateral y un compromiso regional no es un dato menor tal vez sea un dato para mirar pero no es un dato menor volviendo entonces a esta renovada inquietud de impacto sanitario en este caso en fronteras reitero el tema de fronteras porque además el COVID trae las fronteras al frente en términos de control epidemiológico que ya existe y tiene toda una batería de experiencia dada en términos de redes de expertos armadas por UNASUR y la la noción de que la frontera es una responsabilidad compartida y en este tiempo de crisis que haya una noción de responsabilidad compartida tampoco es un dato menor en las fronteras digamos se acumulan o por ahí acumulan no la mejor forma de ponerlo pero digamos en las fronteras se encuentran poblaciones muy vulneradas vulnerables pero vulneradas de mayor pobreza hay situaciones de migraciones irregulares y de migrantes muy afectados que el COVID viene a ahondar en sus vulnerabilidades ¿no es cierto? Entonces fronteras no es un dato menor y hay otros ejemplos relacionados con trabajos de marcos normativos para regulación en términos de salud relacionados con trasplantes de órganos con la implementación de un sistema regional Donasur de donaciones y trasplantes del marco sur mencioné el control epidemiológico y la propaganda y la 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 el control digamos de 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 fronteras como como mencioné esto me lleva al tercer y último punto que es lo que no se estudia y lo que debemos prestar más atención entonces acá hago dos subtítulos digamos uno es agendas temáticas no estudiamos agendas temáticas en el regionalismo estudiamos muy poco con Belén con Diana eso es lo que quisimos hacer poner al frente espacios de regionalismo que donde la cooperación donde la coordinación donde la movilización de recursos como mencionaba anteriormente han funcionado salud es uno y hay muchos otros colegas que trabajan en el área de educación y demás entonces áreas temáticas agendas temáticas y programas sectoriales es algo que no se estudia lo suficiente y el otro tema es fronteras como acabo de mencionar entonces siguiendo el punto anterior sobre los ejemplos de Mercosur y de Unasur y del SICA mientras que el regionalismo sudamericano claramente ha sido amenazado por los varios cambios políticos desde la mitad de los años del 2000 y que han llevado al colapso de Unasur digamos Unasur fue colapsado no tiene mandato lo que se necesita saber más aún así es qué tipo de gobernanza regional resiste estas situaciones estos contextos políticos sabemos muy poco de qué sucede en términos de las redes de expertos por ejemplo Unasur institucionalizó un grupo de expertos en salud y no solo había varias redes de expertos pero hubo un instituto sudamericano de gobernanza en salud que bajo los auspicios del consejo sudamericano de salud ha trabajado ha proporcionado importantes aportes de investigación para los procesos de toma de decisiones de los ministerios formación de cuadros políticos y de profesionalización de formulación de políticas comunes de de formulación de políticas comunes frente a negociaciones internacionales recientemente Mercosur retoma esta idea hay que mirar cómo y hay que mirar hacia dónde va pero arma forma instaura un una escuela de gobierno del Mercosur ahora tiene una escuela de gobierno entonces tenemos que mirar un poco más qué pasa con estas redes hubo una red muy importante el RINC que es la red de instituciones nacionales de cáncer fundada por UNASUR UNASUR si bien pierde vigencia el RINC ahora en octubre pasado los países no los países las instituciones vinculadas con esta red de expertos deciden refundar el RINC y asegurarle una proyección una estrategia más continental que sudamericana entonces la dotan con un nuevo nombre red de instituciones nacionales de cáncer de América Latina y el Caribe entonces estas son las cosas que aún cuando se paralizan algunos aspectos de regionalismo pos-hegemónico o como lo quisiéramos llamar aún así hay mucha motoricidad no es cierto mucho movimiento dentro de lo que son agentes expertos redes que tenemos que mirar un poco más en detalle y el otro tema es el de fronteras como dije anteriormente hay algo de paradoja porque el COVID lleva a que los gobiernos cierran las fronteras casi inmediatamente en paralelo esto es negativo para el regionalismo como integración porque obviamente los controles fronterizos se refuerzan con impactos muy negativos sobre efectos económicos y efectos de comercio en fronteras y en migraciones como dije anteriormente sin embargo hay una renovada inquietud sobre el impacto sanitario en fronteras el COVID trae a las fronteras al frente no solo en términos de control epidemiológico como mencionamos sino también con algunas con algunos proyectos relacionados con poblaciones más pobres con migrantes y con juventud esto es muy interesante hay un nuevo proyecto iniciado por el FOSEM y por el Instituto Social del Mercosur junto con el Fondo de Población de las Naciones Unidas sobre juventud y frontera que busca caracterizar a los adolescentes y jóvenes en zonas de fronteras y el impacto que sobre ellos tiene la dimensión fronteriza que se esté focalizando en juventud no es un dato menor digamos la juventud los jóvenes son una población un grupo poblacional que es muy ignorado en la definición de políticas en la discusión de política como agente político digamos ahora comenzamos por suerte a hablar de género y la necesidad de tener dimensiones de género pero juventud es un tema que está todavía muy poco visibilizado entonces no es un dato menor no es una cosa simplista ni optimista decir que hay iniciativas que hay que seguir mirando para ver y hay que seguir mirando no solamente para estudiarlas hay que seguir mirando para empujar para pedir consistencia para demandar para tratar de que esto se refuerce como iniciativa y ver cómo avanza entonces voy a cerrar con lo que no se hace digamos este es el último punto es posible identificar puntos de entrada como dije anteriormente creo que hay aspectos tal vez económicos geopolíticos geoestratégicos de oportunidades de cooperación de coordinación fronteriza tal vez incluso hasta de resistencia que hay que mirar y que sobre todo en las emergencias sanitarias pueden dar importantes aportes existen importantes puntos de entrada que son los que mencioné anteriormente y que paradójicamente y esto es algo que también lo tenemos que pensar un poco mejor no están en la narrativa ni en el casi ni en el interés político porque son instituciones apolíticas de la CEPAL de la OPS o de la OMS o sea la Organización Mundial de la Salud la Organización Panamericana de la Salud y la CEPAL no hablan de estos puntos de entrada diplomáticos digamos de coordinación fronteriza o de cooperación regional sobre todo o de los legados de lo que sirvió de lo que de lo que funcionó o lo que no funcionó no hay discusión dentro de estas organizaciones CEPAL y OPS siendo regionales no hay una discusión sobre lo que funciona en los organismos regionales esto es llamativo esto es llamativo y creo que hay digamos no me sorprende OPS y CEPAL se jactan de ser apolíticas y tienen un grande o la OMS también tienen un gran mandato de no inmiscuirse en los asuntos internos de los estados etcétera y las organizaciones o tal vez los programas más sectoriales son políticos pero todo es político la salud es política entonces es interesante la falta de la omisión digamos la falta de discusión la omisión dentro del radar de los organismos como CEPAL y OPS de lo que funcionó o lo que funciona en los organismos regionales existentes en América Latina estas organizaciones podrían hacer más para rescatar lo que existe y lo que no se ve o lo que no se estudia y el legado de lo que sirvió en base a compromisos políticos o institucionales anteriores lo que yo indiqué son ejemplos de puntos de entrada tangibles en salud pero puede haber otros estudiar y hacer visible esto lo que funciona y lo que no funciona más que ver o que estudiar en términos de éxitos y fracasos nos va a ayudar a dirimir consecuencias en el mundo real digamos de lo que sucede y de lo que de lo que sucede en ausencia de tales aportes si entendemos cuáles fueron los aportes y si podemos estudiar lo que digamos lo que no lo que fracasó y lo que es exitoso esos términos no nos sirven sino aquello que son puntos de entrada aquello que permanece o aquello que ya no funciona que ya no está pero nos permiten dirimir esas consecuencias de incluso de la ausencia de tales aportes eso es lo que quiero darles hoy y les paso ahora la palabra a todos ustedes gracias 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 Pia yo me anoté un par de preguntas que te voy a hacer pero voy a dejar este primero hay una pregunta de Nicolás un comentario de Beatriz que voy a hacer primero porque es a modo de comentario hay una pregunta de Nicolás si quieren ir dejando preguntas las vamos levantando si no también puedo ir habilitando el micrófono si hacemos intervenciones y preguntas breves y Pia nos autoriza bueno Beatriz no Beatriz hace un comentario que es que dice Pia otras redes de UNASUR también fueron refundadas desde el 2019 la red RINS la de educación escuelas de salud pública y la RINS las secretarías ejecutivas están en distintas instancias de Fiocruz déjame intervenir antes primero porque estoy en deuda con Beatriz porque no la mencioné anteriormente y Beatriz también por una parte del SAC este comentario es muy importante porque si volvemos a los espejos de lo que no se estudia de lo que no y si caemos en el facilismo de éxito y fracaso nos perdemos estos puntos de entrada estas redes el RINS y todas las redes que Beatriz está mencionando que tal vez Beatriz puede esplayar de qué significan la que yo mencioné era sobre cáncer de institutos de investigación nacionales en los países digamos las otras el RINS el RETS no sé pero Beatriz nos puede decir a qué se refieren pero estas redes que fueron instituidas por UNASUR no hubieran surgido si no hubiera existido UNASUR ok entonces los organismos regionales no importa si hay una institucionalidad supranacional lo que permite esa institucionalidad es que se formen estas redes de expertos escuelas de salud pública gracias Beatriz entonces hay una red de escuelas de salud pública hay una red de institutos de investigaciones para el cáncer y otra serie de redes de expertos que no solamente reaparecen sino que además aparecen o son instituidas porque existen organismos regionales o sea para qué sirven los organismos regionales también para crear para para generar esa estructura de oportunidad estos actores no no aparecen en un vacío político institucional aparecen porque existen estos organismos y ahora y y renacen continúan a pesar de el parate en los organismos como UNASUR gracias Beatriz esto es eso es un es un buen dato es un es un buen es un buen aporte bien quiero voy a retomar ahí el orden Nicolás que dice hola qué tal quisiera hacer una pregunta Pía ella comentó que el regionalismo necesita un liderazgo y que el COVID visibilizó una ausencia de un hegemón bien definido como lo ha sido Estados Unidos en el siglo XX e Inglaterra en el siglo XIX mi pregunta consiste en por qué el liderazgo a futuro a pesar que hoy haya una disputa no esté la posibilidad que sea compartido y que aquello que se daba entender como dominio potencia o liderazgo internacional vaya en el futuro a tener una nueva concesión hay un montón de cosas en tu país la pregunta es un ensayo hay un montón de cosas ¿por qué el liderazgo a futuro a pesar que hoy haya una disputa no esté la posibilidad de que sea compartido y que aquello que se daba a entender como dominio potencia o liderazgo vaya en un futuro a tener una concesión vamos a pensar un poco el tema del liderazgo yo mencionaba anteriormente hay mucha mucho énfasis en que el liderazgo se relaciona con una noción de quien arma quien arma el escenario regional el liderazgo tiene una función de dominio que tiene que ser visible entonces hablamos de liderazgos de China o de Estados Unidos o de Brasil y ahí se termina la cuestión del liderazgo vos mencionas Nicolás bien la idea de negociación la posibilidad de que el liderazgo sea compartido el liderazgo tiene que ser negociado el liderazgo en América Latina necesariamente tiene que ser liderazgo sería casi sorprendente que los países de América Latina que han luchado por la soberanía y la autonomía cedan su soberanía a una articulación de liderazgo institucionalizada en forma supranacional o que no reaccionen a la posibilidad de un liderazgo si hay la posibilidad de un liderazgo externo sería sería incongruente con la esencia latinoamericana entonces creo que hoy actualmente la presencia de China y de Estados Unidos no están disputando un liderazgo en términos de gobernancia regional y de cómo debería digamos no hay un un master plan de de ninguna de estas dos potencias si queremos llamarla rápidamente creo que lo que hay es una disputa geoestratégica y geopolítica que se juega en América Latina por eso decía que esto no es tal vez una mala situación para América Latina yo mencioné litio anteriormente porque resultó que leí algo muy interesante sobre este triángulo de litio entre Argentina Bolivia y Chile tal vez pueda haber un liderazgo sectorial que tenga que ver con cómo se va a gestionar cómo se va tal vez pueda haber marcos normativos o necesidad de una regulación compartida en términos de la producción y explotación y comercialización de litio por ejemplo si va a haber una rápida expansión del mercado de baterías para autos eléctricos y Sudamérica tiene una gran oportunidad ahí no sería nada raro esperar que ese triángulo genere algún tipo de liderazgo en ese en ese en esa en esa oportunidad digamos regional tampoco significa que lo regional tenga que envolver a todos los países digamos ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué hay una Unión Europea que envuelve a todos los países? ¿por qué tenemos que pensar que el regionalismo se da? en ese sentido quería pensar la idea de liderazgo yo no sé si te está respondiendo a tu pregunta Nicolás porque hay hay varias cosas que vos apuntás pero me gustaría saber tu opinión ¿dónde estás? no sé si estoy acá ¿qué tal? ahí estás no, yo te lo preguntaba justamente esta idea de la disputa China-Estados Unidos y cómo impacta en la región especialmente bueno si históricamente se tuvo una idea de que el dominio internacional estuvo bajo una sola potencia y hay una concepción de que se piensa de que un solo país domina todo entonces la pandemia de crisis que el COVID visibilizó y mi pregunta es si eso puede ser hasta en este lapso de tiempo de incertidumbre si estemos a pesar de que haya una disputa si está compartido ese liderazgo porque también China no quiere asumir ese rol de liderazgo que nosotros conocemos que hemos tenido experiencias con Inglaterra y con los Estados Unidos digo por ahí es otro tipo de liderazgo que al mismo tiempo puede ser compartido por eso iba mi pregunta más que nada a cómo impactaba en América Latina y si esa concepción de liderazgo regional aplicada a un dominio de un actor externo será similar a lo que hemos visto en la historia está bien está bien creo que sí que estamos en la misma sintonía para redondear no creo que ni que China ni que Estados Unidos estén marcando una hoja de ruta de cómo organizar de gobernanza regional en última instancia es cómo organizar estratégicamente la región ¿no es cierto? para responder a intereses nacionales de la potencia de la potencia hegemónica no hay no hay posibilidad de eso no hay una hoja de ruta marcada ni por China ni por Estados Unidos tampoco hay una hoja de ruta marcada en este momento por ninguno de los países de América Latina pero yo yo esperaría ver cómo esta situación de crisis plantea la posibilidad de esas entradas diplomáticas de digamos esas entradas que marcaba antes para reencaminar relaciones bilaterales y para reencaminar la integración regional desde sectores desde sectores específicos Muchísimas gracias A vos recupero tengo acá una pregunta de Ninochka espero pronunciarlo bien que dice tiene usted una opinión de que funciona o que funciona de que funciona o que funcionó en los países caribeños en torno a lo tratado en relación a cómo estos abordaron y continúan abordando la crisis sanitaria es una gracias Ninochka es una muy buena pregunta porque forma parte de lo que no se estudia de lo que no se ve sabemos muy poco de los países caribeños sabemos muy poco de porque siempre se tiende a pensar que bueno total ellos están financiados por actores externos o tienen otro tipo de dilemas y están mucho más influenciados por las agendas de los financiadores externos o de los donantes entonces se tiende realmente a no mirar qué sucede en las articulaciones de estos países cuando realmente hay un montón de cuestiones que se que se articulan conjuntamente yo rescato esa idea que decía anteriormente de la crisis de credibilidad entre lo que los marcos y organismos regionales pueden hacer y lo que realmente hacen eso es algo también que debemos tener muy presente pero por eso también quise hablar del sistema de integración centroamericana porque hay mucho para mirar de lo que se está haciendo actualmente a través de la crisis del COVID y como inmediatamente se estableció este plan de contingencia regional que está sumamente desarticulado está muy bien planteado en términos de planes estratégicos y me recuerda mucho al plan quinquenal de UNASUR que hasta tenía targets y una buena medición de cuáles son los objetivos en cada uno de estos temas del plan de contingencia como esto se refiere específicamente al COVID creo que va a ser muy interesante seguirlo y qué lecciones se pueden aprender de ello pero que el SICA como mencioné anteriormente como un ejemplo de lo que generalmente no se investiga o no se tiende a tomar como ejemplo no es el mainstream de los organismos regionales esté ahora haciendo no solamente contingencias para testeo compras mejoras de capacidades intercambios de información y coordinación de políticas realmente entre los países miembros sino que además también estén haciendo cooperación sur-sur Argentina es uno de los 10 países que el SICA está compartiendo insumos médicos para combatir el COVID las donaciones del banco centroamericano son muy importantes en este tema entonces esto responde de alguna esta es mi opinión creo que la opinión es existe mucho más cooperación regional que tendemos a no mirar porque nos quedamos con el exitismo y el fracaso de una sur-mercosur eso realmente domina mucho la discusión de cuál es la cooperación y cuál es la esencia y cuáles son los puntos de entrada sin demasiado idealismo pero cuáles son aquellos puntos de entrada que nos pueden enseñar sobre la cooperación regional en otras partes que son incluso más allá de Sudamérica estoy porque tengo varias preguntas pero voy a seguir en orden Magali Magali Gómez que pregunta en esto que planteabas como oportunidad a partir de la crisis del COVID ¿qué opina del relanzamiento de la CELAC que viene trabajando también en la agenda de salud y está consolidando una red de expertos sin dejar de mencionar la vacuna que se está produciendo entre Argentina y México para distribuir en la región? Sí también me llama la atención de una manera muy positiva todos estos rescates de los puntos de entrada como mencionaba anteriormente porque creo que la CELAC si bien tuvo por supuesto un gran un gran ataque por parte digamos de Brasil sobre todo tiene mucho apoyo de China entonces volviendo al punto de Nicolás también la presencia de China en este tipo de espacios no es un dato menor hubo una reunión CELAC China realizada en el 2018 creo donde se acordó un plan de acción conjunta del 2019 al 2021 un plan de acción conjunta específico con áreas prioritarias para incrementar intercambio en el sector salud y prevención de enfermedades y algunas situaciones de salud y emergencia esto parece o parecía o siempre pareció un tema secundario pero en este momento justamente recobra una una importancia en la agenda regional y global que es sin precedentes entonces aún cuando los estados digamos hayan de alguna manera han sido sacudidos por el contexto geopolítico e ideológico el papel del liderazgo que pueda llegar no digo que se la vaya a tomar un liderazgo pero vos mencionaste esta posibilidad de cooperación argentina méxico en última instancia estamos hablando del sur y del norte de esta gran espacio geográfico con el aporte de china tratando de consolidar esta agenda agenda de acción conjunta es algo también para tener en cuenta creo que tal vez sería muy 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 exagerado hablar de liderazgos pero por eso más que del liderazgo yo prefiero hablar de estos puntos de entrada donde podemos analizar estos compromisos políticos y tal vez institucionales que son tangibles como dije antes y a través de los cuales se puede rescatar y contribuir a la gobernancia regional en salud no es gobernancia en salud regional entera pero contribuye a una gobernancia en salud y una cosa más mientras Belén está buscando la próxima pregunta que en el seno de la CELAC México y Argentina estén hablando de cooperación en términos de vacuna si llegara a haber una vacuna a mí me gustaría ver y rescatar cómo OPAS va a ayudar a los organismos regionales a hacer compras conjuntas y a distribuir ahí hay algo todos nosotros todos ustedes no todos nosotros que estamos en estos cuadritos que tenemos una responsabilidad como académicos y como practitioners no sé cómo se diga en español también tenemos que apretar ese acelerador para decir bueno OPAS ahora hay una vacuna Argentina México están colaborando cómo 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 van a cómo se van a armar estas agendas de compras conjuntas regionales a través de banco de precios a través de compras en cartel a través de la del instrumento de Mercosur si no hubiera existido no se podría pedir no se podría demandar y no se podría esperar que haya este una 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 compra conjunta y distribución de vacunas cuando esté la vacuna va a ser una gran otro gran espejo de 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 del COVID para la la gobernancia regional en salud ¿no? Bien Ixa pregunta si al referirse al papel de la OPS y demás instituciones cabe preguntarse si son funcionales a la fragmentación dentro de los mecanismos actuales de integración porque parecen resolver una agenda sacando la necesidad de integrar en temas específicos como la salud por ejemplo Ah, lo pusiste muy bien Ixa lo único que tamizaría un poco es no creo que sean funcionales a la fragmentación digamos al contrario hubo instancias donde OPS fue muy funcional a utilizar mecanismos o estructuras institucionales para como mencioné anteriormente compras conjuntas por ejemplo de medicamentos OPS es más que funcional a la fragmentación peca de mandato apolítico y una de las grandes limitaciones en mi forma de ver es que ni la OPS ni la Cepal ni la Cepal que justamente acaba de hablar sobre cómo los países necesitan un nuevo contrato social pero los contratos sociales y las operaciones de la OPS tienden a ser dirigidas a los gobiernos como si los únicos actores que pudieran dar respuesta o los únicos actores responsables sean los gobiernos por supuesto que lo son por eso queremos estados responsables pero no son los únicos y todas las oportunidades de cooperación y coordinación que existen o existieron que funcionaron o que mejor o peor no se toman en cuenta para armar justamente esa narrativa alrededor de qué funciona y qué se puede apoyar OPS y Cepal no apoyan ni a la UNASUR ni al MERCOSUR ni a la CAN ni a otros hay espacios de cooperación que permitieron compras conjuntas como dije antes o hacer recomendaciones pero se ha perdido una gran oportunidad histórica en estas organizaciones que podrían rescatar más lo que existe y cómo lo que funciona o lo que funcionó ese legado puede servir como base de compromisos políticos e institucionales para armar nuevas agendas y otras espacios regionales que funcionen es muy llamativo sobre todo Cepal porque OPS uno puede pensar que tiene un mandato un poco más direccionado desde Estados Unidos y después de todo es la organización regional de la OMS a pesar de que ahora Estados Unidos deja la OMS o como se dice o threat bueno dice que va a dejar amenaza gracias ya empiezo a perder todas las palabras amenaza con dejar la OMS y todo todo esto por supuesto afecta también la OPS pero vuelvo al punto es interesante como estas organizaciones sobre todo Cepal no han hecho demasiado análisis de estos puntos de entrada regionales de cooperación regional diplomático que permitieron una cooperación o que la cooperación avance en ciertos aspectos que han sido muy importantes para en el ámbito de salud sobre todo estas organizaciones podrían hacer más para rescatar esto que existe o que se estudió perdón o que existió o el legado de lo que de lo que sirvió porque además aún cuando fuera para hacer visible lo que funcionó o lo que no funcionó esto es importante como decía para tamizar la idea de éxitos y fracasos que no sirve para nada como análisis como categorías de análisis y nos permiten dirimir las consecuencias de las ausencias de los aportes que han hecho organizaciones regionales como UNASUR sobre todo es llamativo que entonces más que desintegrar más que funcionales a la fragmentación creo que pecan por no hacer un trabajo de análisis más crítico y funcional de qué es aquello que sí fue necesario funcional e importante creo que están muy apegados a un mandato apolítico a pesar de que son altamente políticos pero bueno es otra discusión pero creo que esa sería digamos mi reflexión no creo que sea funcional a la fragmentación pero sí que debería hacer en su en su análisis en su agenda debería haber un análisis de cómo funcionan los organismos regionales en temas de salud y en otros temas también no bueno y me quedé pensando perdón ahora sigo porque encima viene Riana tú sí que no la conocemos mucho pero se animó a preguntarte yo encima No, pero me quedé pensando en esto que decías, ¿no? De las lecturas de éxitos y fracasos y, bueno, y qué quizás uno espera también, bueno, quién es, qué organismo es el que va a tomar ese liderazgo, pero además en un momento en el que la agenda de salud también está, digo, en algún momento hemos pensado a la salud como motor, como articulador, con apoyo de países como Brasil, por ejemplo, a motorizar esa agenda regional y que hoy de hecho salud no tiene, no está ni en su lista de prioridades, ¿no? De Bolsonaro, sí, 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 no, 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 de Bolsonaro, ¿no? Digo, en la agenda política como agenda de Estado, ¿no? La salud, digo, pierde ese lugar, que bueno, que antes Brasil motorizaba, ¿no? Y apoyaba. Entonces también ahí me preguntaba, bueno, ¿dónde queda ese rol que nosotros pensábamos o tratábamos de analizar a la salud en tanto articulador o motor de este regionalismo, ¿no? Y también lo pensaba en función de lo que mencionabas de OPS, también en un momento en el que Estados Unidos busca atacar a muchas de estas estructuras, bueno, de hecho OPS también, cuando fue ahora con la denuncia, ahí Beatriz, Luana, estoy viendo, que podrían también con esta denuncia al programa Mais Médicos, ahí es, ¿no? ¿Cómo se articula de nuevo esa agenda de salud? Es una pregunta, pero reflexión, ¿no? Es una... Beatriz, Beatriz, ¿qué pensás? Ahora yo te estoy poniendo una evidencia. Porque justo veo tu podrido ahí. Ahora que te veo. No, pero realmente para... El micrófono. ¿Me preguntas a mí? ¿En serio? No, creo... Ay, no sé. Todo este tema de liderazgo, de hecho Brasil ha ejercido un rol muy importante, lo sabemos bien. Pero como tú dijiste también, Pia, en este momento no está en la agenda de Bolsonaro, pero sí está en la agenda de, no solamente de Fiocruz, pero mucho en Fiocruz. Y también estamos viendo un movimiento muy fuerte de la sociedad civil en Brasil, articulándose a organismos internacionales para defensa de derechos de salud pública. Ahora mismo tuvimos un ejemplo la semana pasada en el tema de propiedad intelectual, este tema en la OMC, en que la sociedad civil de Brasil se articuló mucho para defender la propuesta de India y África del Sur para suspender los derechos de propiedad intelectual, bueno, provisoriamente a los temas. Creo que, provisoriamente a los productos, perdón, de... que están vinculados con el COVID, de vacunas y tratamientos y todo. Y bueno, pero creo que es un tema muy importante, como dijo Diana, estaba leyendo ahora los comentarios, este tema de liderazgo es... Pero al mismo tiempo no se puede atribuir a un solo país o a un... en este caso, como estamos diciendo Brasil, todo lo que ha pasado. El mecanismo de integración regional ha sido... las iniciativas han sido muy exitosas y eso no es solo porque Brasil tenía interés, claro que no. Entonces, no sé, estaba pensando en esto y leyendo lo que dijo Diana y no creo que tenga una respuesta, pero yo creo que es importante reflexionar con lo que dijo Pia, la importancia de considerar otros actores, además de los gobiernos en todos estos procesos también, porque lo que estamos viendo es que sí, los gobiernos son centrales, pero sí también hay espacio para otros tipos de articulación, otros... no sé, brechas, no sé si se dice así en español, otros... No, creo que no, sí. Otros espacios donde uno se puede meter ahí y también aprovechar para las articulaciones. No sé si... qué piensan sobre esto, pero... Bueno, y... ¿Puedo complementar? Por supuesto. Ahí lo, Ana. Gracias. No, son muy rápidos, solo como estaba diciendo Beatriz, lo de los gobiernos y también no son el gobierno central, pero... Tenemos acciones de los gobiernos locales, los estados, ¿no? Varios gobiernos están haciendo acuerdos con empresas internacionales, con organizaciones internacionales. Entonces, acá en Brasil sí, realmente no es prioridad del gobierno federal, pero tenemos incluso instituciones federales, como dijo Beatriz, ¿no? La Fio Cruz, el Instituto Butantan, entonces tenemos sí muchos actores involucrados en esto. Y por eso, exactamente como dijo Pia, no es solo los gobiernos que están involucrados, no son los únicos actores y tenemos que ver estos otros actores también y quiénes están liderando esto. Gracias. Voy a retomar desde estas dos cosas que Luana y Beatriz dijeron y el tema que Diana acá acabó de leer, ¿no? Que la región tuvo mucha experiencia de concertación sin referencia a liderazgo y que tal vez el énfasis en liderazgo es una forma de simplificar el análisis. Hay dos cosas. Académicamente, cómo estudiamos el regionalismo ha sido un sinfín de simplificaciones. Por supuesto, siempre se estudió el regionalismo como éxito o fracaso. Y el éxito muy medido en términos de cuán sólida es la estructura institucional para dictar a los países más o menos lo que tienen que hacer. Y si los países, o si esas estructuras no existen, entonces no existe integración. Como si la integración estuviera relacionada netamente con la secesión de soberanía. Cuando nosotros deberíamos también tratar de entender de qué manera la articulación regional para los países de América Latina siempre fue una herramienta que fomentó soberanía, si se entiende la paradoja. En realidad, la búsqueda de articulación regional es para aumentar la soberanía de los países, o sea, los países no quieren ser, digamos, UNASUR se arma para fortalecer soberanía en salud. Y hay otro, un montón de otros ejemplos, aun cuando sean de narrativa, que se habla de soberanía alimentaria, soberanía en salud, soberanía en términos más de seguridad, que, bueno, no son temas menos, se busca que las organizaciones regionales protejan y aumenten la soberanía. Entonces es paradójico seguir pensando e incluso dejar de estudiar al regionalismo porque las instituciones fracasaron. Esto no significa que no existan instituciones. Lo que no estamos discutiendo es qué tipo de institucionalidad nos permite estos espacios de cooperación. Y esa institucionalidad no tiene que ser solamente medida en términos de intergubernamental. Que para algunos casos, por supuesto que es muy importante, pero no deja de existir en sectores. Entonces hay mucho para desagregar. Entonces, vinculando esto con la referencia al liderazgo, si seguimos pensando que el liderazgo es en relación a quién es el hegemón que viene a decir cómo la región debe parecer y qué debe hacer, sea externo o sea interno, estamos dejando de lado un montón de negociaciones. Acá no estamos hablando de solidaridades nada más. Digamos, no seamos naifes, ¿no? Tenemos también un montón de cuestiones político-estratégicas o económicas que tienen que ver, que arman solidaridades. Digamos, hablábamos antes de una posible solidaridad. Argentina, Chile, Bolivia, no es porque de repente son todos solidarios. Hay toda una cuestión estratégica detrás. Pero a lo que voy es que los liderazgos es mucho más complejo. El liderazgo es compartido en muchos casos y no necesariamente impuesto. Y no necesariamente impuesto por un hegemón o por una estructura hegemónica. A ver, si le preguntás a Grecia sobre la Unión Europea, ¿consideran eso una estructura hegemónica opresiva? Hay mucho que todavía especular sobre cómo entendemos liderazgo en estructuras y gobernancia regional. Pero lamentablemente en América Latina tenemos mucho para hacer. Todos nosotros que estamos aquí, los que estamos discutiendo y estudiando estos temas, tenemos que seguir tratando de entender cómo las organizaciones regionales que necesitan instituciones, por supuesto que necesitan, pero no necesitan instituciones supranacionales, pueden proporcionar recursos no solamente de ese tipo institucional, sino también recursos para armonizar políticas, para facilitar movilización de recursos, para fomentar redes de expertos, como decíamos antes, para apoyar reformas en salud, para apoyar políticas sociales. Hay que seguir investigando para ver en diferentes sectores, en diferentes ámbitos, qué es lo que se está haciendo y cómo se arman liderazgos dentro de ese tipo. Todas las redes que mencionaba Beatriz anteriormente tienen un gran liderazgo, son grandes líderes en los temas que mencionaba, desde cáncer a la investigación de lo que sea. Bueno, eso es liderazgo regional también, eso forma regionalismo. Lo que no forma es creación de mercado. Pero bueno, pero también eso es, también nos tenemos, nunca se armó mercado, digamos, nunca fue realmente el motor del regionalismo. Entonces, éxito-fracaso no nos ayuda demasiado, lo que tenemos que empezar a mirar esos puntos de entrada conceptuales que nos permite especular de manera diferente. Creo que esto tiene que ver un poco con Kendra, que dice, quisiera que comentemos un poco sobre cómo articular estrategias regionales ante el colompeo ideológico, y ahora particularmente los revanchismos a nivel doméstico, que eventualmente han llevado a la desarticulación de iniciativas importantes en la agenda sectorial desde UNASUR. Un abrazo y mil gracias como siempre, un abrazo a vos y mil gracias a vos. Y creo que hablamos un poco de esto. A ver, todo lo que estamos diciendo no tiene que dejar de perder la vista en que hay mucho más para pedirle a los organismos regionales que existen, UNASUR, perdón, MERCOSUR, LACAN, el SICA y demás. Hay mucho más. Lo que se está haciendo no alcanza para dar respuesta a los grandes desafíos, y uno de los grandes desafíos es justamente este colompeo ideológico y cuestiones, pero no son para siempre tampoco, digamos, la política no es para siempre. Los amores políticos, los amores en general no son para siempre. Los amores políticos tampoco. Entonces, bueno, los amores pueden ser para siempre, digamos, pero la política no es para siempre, sobre todo en América Latina. Y si vamos a definir a las organizaciones regionales como organismos de los gobiernos, realmente son herramientas de los gobiernos, es esperable que también vaya cambiando la funcionalidad de los organismos regionales a medida que los gobiernos van cambiando. Entonces, por eso traía al rescate la idea de cómo puede afectar la elección del domingo en Bolivia, y tal vez eso marque una nueva hoja de ruta. digamos que Argentina ahora esté muy cercana, no solamente por haberle dado asilo o refugio, no sé, asilo, digamos, a Evo Morales, pero también un segundo, por favor, un segundo. Ok. Just a domestic, hay una cuestión doméstica. Tu prima delfina, Cecilia. Ese es lo que me perdí en el relato, pero lo que estaba diciendo es que, ojo, no caigamos en el facilismo de decir, bueno, busquemos qué es lo que funciona y de ahí va a renacer la solidaridad. No necesariamente hay mucho por hacer, creo que hay todavía un gran problema de articulación, y además también hay un gran énfasis nacionalista, porque, digamos, los gobiernos están enfrentando situaciones nacionales muy desafiantes, que van incluso más allá de las cuestiones ideológicas que afectan los problemas entre los gobiernos. Pero el colompeo justamente va y viene. Entonces, no descartaría nuevas alianzas, nuevas articulaciones entre, tal vez, Argentina, Bolivia, Chile, México no es un tema menor en todo esto, y si llegara a haber vacuna, creo que ahí habría un motor también para mirar. Entonces, el colompeo es, digamos, es típico, pero puede ser una, puede ser el límite y la oportunidad, ¿no es cierto? Ok. José, que te hace un comentario, José, que andaba por ahí, que dice, sí. respecto al tema de Zika, ¿cómo venía explicando bien Pía? Bueno, no sé si lo expliqué bien, pero expliqué, me gustaría complementar que el COVID le ha permitido a la región, además, de visibilizar sus debilidades, también aprovechar las relaciones diplomáticas y de cooperación con países, son de cooperación, son los países denominados socios para el desarrollo y principalmente con países centrales del norte y sur global, además de organismos y agencias de cooperación. Sí, totalmente, por eso quise traer como ejemplo al Zika, primero porque además es un organismo que vale la pena mirar, que tiene muchas limitaciones, estamos hablando de gobiernos que tienen grandes problemas incluso hasta una, ahí la brecha de credibilidad también tiene que ver con la cuestión de cómo definimos derechos humanos y hay una cuestión política que, pero lo que yo sí quería rescatar es que porque existen organismos regionales, porque existen normativas y regionales, porque existen marcos normativos, hay muchas posibilidades de que se armen cooperaciones y esas cooperaciones en última instancia pueden llegar a la gente a ver qué es lo que queremos estudiar de los organismos regionales, ¿para qué sirven? No solamente la carcasa de los organismos, tenemos que empezar a estudiar ¿para qué sirven? Porque si no sirven tenemos que demandar que sirvan, entonces creo que el Zika es un buen ejemplo y el COVID trajo mucha cooperación y mucha cooperación internacional también, digamos, esto no es un dato menor, otra vez, no es solitariedad, no es que se vuelven todos progresistas solidarios, digamos, también hay mucha condicionalidad de los países donantes o que financian, hay agendas normativas en la Unión Europea y demás, pero es interesante y las dinámicas de cooperación sur-sur en la maestría que ustedes están estudiando en la cátedra de Belén creo que es un elemento central que el Banco de Inversión Centroamericano haya y que el Zika esté donando kits de COVID de testeo es importante, digamos, es mejor que la alternativa, ¿o no? Entonces, gracias, José Francisco, también por reforzar esa idea. Pedro, ¿cómo ves la gobernanza migratoria en la post-pandemia? Considerando que es muy probable que aumente los flujos desde más de un país. La gobernanza migratoria es algo que me empezó a interesar mucho y que estoy tratando de trabajar desde hace un poquito tiempo, pero más enfocadamente. Casi lo que diría es antes de ver la post-pandemia, la gobernanza migratoria en la pandemia es muy pobre, es muy pobre, aun cuando solamente en el Zika hay mucha declaración y mucho trabajo sobre poblaciones migrantes y efectos sobre la migración del COVID, sobre la migración, pero el problema que estamos viendo con el COVID es que en poblaciones migrantes se ahonda la pobreza, el estigma y la prolongación de la migración. Van y vienen, o son expulsados o no los quieren o los detienen en la frontera, entonces se prolonga la migración, se prolonga la migración con los riegos que eso significa en términos de salud, no solamente de COVID, en términos de seguridad humana y en términos de legales, ¿no? Entonces hay, porque se prolonga también esa migración, desplazamiento casi te diría, se prolonga el desplazamiento, se prolonga la pobreza en esas poblaciones en particular y mucho el estigma. Entonces, la pospandemia, el gran desafío que va a tener es cómo no solamente tener gobernancia regional, sino también cómo se va a responder y a incluir, ya sea retornados o en tránsito o en destino, cómo se van a incluir a estas poblaciones que además pueden ser muy afectadas por el COVID en términos de salud. Es un gran tema, yo creo que todavía no está grandemente discutido o no sé si no está discutido en profundidad, aunque en el SICA hay mucha discusión, hay mucha narrativa sobre poblaciones migrantes y en temas del corredor del norte, del triángulo del norte hacia México y los problemas sobre todo de salud sexual y reproductiva que las mujeres y adolescentes se ven afectadas en ese desplazamiento. Una cosa interesante que sucede con la crisis humanitaria de los migrantes y de las migrantes sobre todo porque casi el 50% son mujeres de las venezolanas que se van a Brasil y a Colombia sobre todo es que se desatendieron mucho. Tal vez no solo por ser mujeres, por ser migrantes, sino también por ser venezolanas. Nadie toca ese tema. Aún cuando hay que decir, alguien mencionó, Flavia, mencionó Marañao, un caso importante, vuelvo a la paradiplomacia, pero junto con la Universidad de Marañao estamos viendo cómo las mujeres migrantes de Venezuela están siendo bien acogidas y bien ¿cómo se dice? Los refugios y los lugares donde se están asentando están siendo muy articulados con la ayuda de OIM y otros organismos internacionales, ACNUR. Esto no es gobernancia ni migratoria ni regional, pero hay una respuesta inmediata y es muy interesante cómo se está de alguna forma respondiendo, pero en ese caso hay mucho. Así que la post-pandemia es aún más incierta en estas poblaciones y cómo se van a insertar e integrar estas poblaciones en sus lugares de tránsito, de origen, de retorno. Tengo que abandonar la llamada. Ah, también debe haber tenido algún problema con la ciudad. creo, hasta aquí veo las preguntas casi a dos horas, no sé qué hora es ahí, tía. 11 menos 20. Esto da para mucho, yo creo que lo que quise fue dos cosas, una, resaltar lo que no funciona, lo que no se estudia y lo que se necesita entender un poco mejor. No hay optimismo, no hay grandes especulaciones sobre solidaridad, al contrario, hay un pragmatismo muy grande de mi parte, pero académicamente estoy tratando de plantear salirse de analogías de éxito, fracaso y de, creo que hay mucho más para otros puntos de entrada que necesitamos entender y otros organismos regionales que necesitamos entender para ver en la pospandemia o durante la pandemia cuáles van a ser las oportunidades de cooperación. Sí, de hecho, bueno, quedan incluso para, dejas un montón de cosas para discutir en las clases que quedan, que no son muchas para algunos que están específicamente en el seminario en curso, pensaba esta cuestión, bueno, que también trajeron Beatriz y Luana, estos otros actores que también movilizan agendas y que es lo que vos mencionabas, que esto que no se estudia, que no tienen esa visibilidad en cuanto a ese trabajo en terreno, en el llano, las redes, los grupos de trabajo, las instituciones, los centros, los movimientos, aquellos que articulan también en territorio, digo, estos otros actores que también son los que mueven agenda y que también y retomando lo que vos decías, nos sacan de estos blancos, negros, éxitos, fracasos, lo que no está más y en realidad estas cosas que dejan las experiencias. Creo que cuando, bueno, me acuerdo cuando discutíamos, ¿no? Bueno, qué es lo que deja un Asur, por ejemplo, y bueno, y dejaba esta agenda movilizada, temas que ha instalado y que todavía siguen vigentes en torno a cómo se discute la salud, la salud como derecho, también en las, en esas deudas que ha dejado, ¿no? En estos puntos que vos mencionabas, esto que, que continúa, ¿no? Como pendiente. Y bueno, y el gran desafío en torno a la vacuna, a ver cómo va a movilizar eso, la cooperación y sobre todo, ¿no? En un momento en el que, además, los países parecen querer, bueno, abalanzarse, asegurarse las vacunas, pero hay experiencias y está habiendo iniciativas de, bueno, también impulsar, ¿no? Y aunar como más esfuerzos cooperativos en torno. Lo que tiene la pandemia para mí es eso, es que estamos sin el diario del lunes en este gran laboratorio viendo qué es, qué es lo que pasa, ¿no? Y eso es lo que también es un desafío. Muchas cosas que analizamos hoy, ya mañana perdieron vigencia y la realidad nos mostró otra cosa o lo contrario. Así que, yo llevo un montón de cosas para, bueno, para seguir discutiendo en el seminario, en las clases, para seguir pensando en las agendas de investigación. No me equivoqué cuando decía que iluminabas esos temas para ponerlos en debate, así que, gracias por eso también. Diana, que la veo ahí antes de que se haga medianoche en el otro hemisferio. Y, bueno, gracias a todos y a todas. Pía, gracias una vez más por estar con nosotros. muchas gracias a ustedes por invitarme y, bueno, siempre, siempre contenta de participar, así que, seguimos, seguimos. Gracias, gracias a todas. A ustedes, gracias por las preguntas y gracias por estar reflexionando conmigo. Nos vemos. Besos a la distancia. A todos ustedes. Chao, gracias a todos y todas. Chao, chao. Chao, Ceci. Chao. Chao.